Un joven paseaba a un jaguar sobre el malecón de Mazatlán que llamó la atención de quienes circulaban por ese lugar. Minutos después, fue detenido para ser llevado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y verificar su procedencia. El joven de nombre desconocido y originario de Culiacán se contradijo en las declaraciones cuando se le cuestionó la procedencia del jaguar. En las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se presentó ante el juez de Tribunal de Barandilla y agentes de la Procuraduría Federal de la Protección al Medio Ambiente para presentar la documentación que lo acreditaba como el dueño del animal. Shakira, la jaguar, cuenta con cuatro meses de edad y se alimenta de pollo crudo. Mencionó que Shakira fue comprada en la tienda denominada Mundo Safari en Culiacán, que se dedica a la venta de animales exóticos. Agregó que no es la primera vez que son detenidos por traer el animal. Inclusive dijo que la marina los detuvo al salir de Culiacán, pero al ver que los papeles estaban en regla, los dejaron ir. El dueño del jaguar salió pocos minutos después al demostrar que contaba con la documentación adecuada para tener a Shakira de mascota. No quiso dar declaraciones al respecto. Jesús Antonio González, inspector federal de recursos naturales en la Profepa, declaró que el joven presentó la documentación que lo acreditaba como el dueño legal del animal. Con su microchip y con todo, todo trae en regla. Todo trae en regla y es un cachorrito. Agregó que el jaguar será donado al zoológico en un término de seis meses. Dice el propietario que lo va a donar, lo va a donar a un zoológico, porque es lo que yo le comentaba a él, que difícilmente ese animal se va a desarrollar en casa, vaya. Aparte es peligroso, tiene que tener sus instalaciones adecuadas para poderlo tener como mascota. Pero dice que en un término de seis meses él lo regresa. Lo va a donar a un zoológico, dice, porque aparte él no radica aquí. De acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el jaguar es un animal en peligro de extinción. Desde el 2005, año en el que se inició el primer programa de vigilancia comunitaria, de la cual se determinó que se prohíbe la compra y venta de este animal.